Colombia, siendo un país mega diverso, poseedor de una de las riquezas ictio-faunísticas más grandes que hay en el mundo. El año pasado tuvimos la oportunidad como Asociación Colombiana de Ictiólogos a Sictios en tener un convenio con el Instituto Humboldt, que a su vez manejaba recursos de conciencia de Colombia Bio, para ver la posibilidad de revisar todas las colecciones existentes en el país, en el caso de peces de agua dulce. Existe mucho material que todavía requiere ser trabajado y que seguro, con la inversión que se hace a través de estas iniciativas, vamos a poder incrementar el conocimiento de estos importantes grupos biológicos en Colombia y resaltar aún más a Colombia como un país mega diverso. Entonces es fundamental conocer qué tenemos y qué podemos hacer con eso que tenemos para poder hacer un mejor beneficio, tanto para los propios organismos como para el hombre también. Los peces son una fuente importantísima de proteína para muchos pueblos del país y por eso necesitamos saber qué tenemos. Tenemos alrededor de unas 1.500 especies de peces de agua dulce distribuidas en las diferentes zonas hidrográficas del país. Lo que se logra es darle más realce a lo que es el patrimonio nacional, en este caso de biodiversidad. Y de una u otra manera con esa información tú puedes saber dónde están ubicadas las diferentes especies, puedes establecer los riesgos. Hemos puesto a disposición a través del CIP Colombia alrededor de casi 90.000 registros de las colecciones de peces de agua dulce de Colombia. Tener esa información depurada en su componente taxonómico y en su componente geográfico, nosotros podemos tener una mayor certeza del uso de esos datos de las colecciones para diferentes tipos de estrategias que tengan que ver con el manejo, conservación y uso de estos recursos en las diferentes zonas hidrográficas de Colombia. Entonces te permiten últimos procesos de manejo para tratar de mantener todo el tema de diversidad de Colombia.